¡Tacubos! 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 ¡Taco horto! ¡Nadio, pa' que se da! ¡Te daño a todo en la vida si no estás! ¡Cómo te extraño, mi amor, te puedo hacer! ¡Te extraño tanto que voy a enloquecer! A veces pienso que tú nunca vendrás Menos te quiero y te dejo despertar Es el destino que llevas al final Porque al día me amamos en todo ¡Ay, amor! ¡Qué lindo! ¡A lo que le quiero! Como te trajo Me falta toda la vida sin más más Como te exhalo Me exhalo tanto que voy a enojecer A veces pienso que tú nunca vendrás Menos te quiero y te dejo despertar Es el destino que llevas al final Y me ayudaría a mi amor de encontrar ¡Ay, amor! ¡Aquí, lindo! ¡A lo que es que volver! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡La suerte y los respondos! ¿Dónde te digo pensando en tu amor? Quiero ver, defenderme y pesarte Y entregarme todo a mi corazón ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!